presidente petro insiste al congreso aprobar inversiones forzosas por la nación no olvides suscribirte a mg noticias sus aportes son muy importantes para nuestra causa por favor super tanks y activa la campanita de alerta para recibir las últimas notificaciones el presidente gustavo petro habló otra vez de inversiones forzosas para empresas exportadoras al parecer como una medida en el plan de reactivación que presentará el congreso de la república esta legislatura redacción la nación el presidente gustavo petro presentó algunos detalles del plan de reactivación económica que impulsará su gobierno y que incluye una apuesta por las energías limpias y la descarbonización así como inversiones forzosas que conduzcan hacia una economía productiva en este espacio participaron miembros del gobierno liderados por el ministerio de comercio y representantes de cinco sectores claves de la economía colombiana turismo agricultura vivienda transporte y energía si logramos combinar inversiones forzosas con una ley de financiamiento organizadas alrededor y dentro de la transición hacia una economía productiva tendríamos la posibilidad de reactivación económica que cambiaría las posibilidades del capitalismo y los modelos de producción dijo petro estas inversiones bolsosas explicó consisten en sacar del ahorro público una parte para invertir en las actividades de la producción a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera complemento el mandatario más ejes otro de los ejes que centró su discurso de más de una hora fue la reforma tributaria que tendría entre sus regulaciones bajar la tasa corporativa de renta y defendió que se necesita un pacto social para pagar impuestos quitamos impuestos al turismo y energía limpia sí pero y en donde ponemos los impuestos en primerísimo lugar en el petróleo y el carbón que la corte constitucional lo quiso porque nos quitó media reforma tributaria y por eso nos toca otra aseguró el jefe de estar qué opinan de esta propuesta del presidente gustavo petro por favor deje sus comentarios muchas gracias